Píldoras PostgreSQL, episodio número cero Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestro primer podcast de Píldoras de PostgreSQL Un podcast donde vamos a intentar acercarte a este maravilloso mundo del software libre y en especial del sistema gestor de base de datos más potente del mercado Estamos hablando, como no, de PostgreSQL Pero antes de nada me presento, soy Emilio Pérez, responsable de Abatic Soluciones Tecnológicas una empresa especializada en formación, consultoría y desarrollo de aplicaciones informáticas Una vez realizadas las presentaciones, vamos a explicar un poco el podcast su temporalización, duración y en qué va a consistir todo esto que estamos creando para ti En estos comienzos del podcast vamos a crearlo de manera quincenal No descartamos que, como el número de parámetros que queremos decir, pues lo unamos un poquito más semanal pero de momento, por el tiempo que tenemos, vamos a hacerlo de este formato Es decir, queremos que el primer viernes y el tercer viernes de cada mes pues tengas un podcast para que puedas escuchar sobre Píldoras PostgreSQL Y bueno, en este caso vamos a intentar explicarte algún concepto sobre este sistema gestor La duración aproximada de este podcast nos gustaría que sea de menos de 10 minutos ¿Para qué? Bueno, pues de esta manera vas a poder escucharlo en el coche, mientras desayunas, mientras estás en la merienda cuando sales a hacer ejercicio o bueno, en definitiva, en algún rato libre que tengas en el día Por eso queremos que sea algo corto, algo que puedas aprender Será en modo video podcast, es decir, vas a poder escucharlo en alguno de los podcasters favoritos como puede ser el de Apple Podcasts, en iBooks o por ejemplo en Android también tenemos la parte de podcast ¿Vale? Pero también lo vamos a poner en YouTube, así pues también podrás verlo desde allí Al ser de esta forma, pues intentaremos que sea más amenos para todo Así que, como estamos en el podcast cero, no nos vamos a quedar solos Así, así pues, sin más dilación vamos a entrar en materia Vamos a comenzar hablando sobre un fichero muy, muy importante que se incluye dentro de la instalación de PostgreSQL Y este fichero va a ser nuestro eje principal del podcast En este fichero nos vamos a encontrar los diferentes parámetros de configuración de PostgreSQL Así pues, no me queda otra que hacerte la pregunta de rigor ¿Cuántos de estos parámetros conoces? Me podrás decir 5, 10 o incluso podrás decirme 100 Pero la verdad es que tenemos unos 270 parámetros para configurar dentro de PostgreSQL Y todos ellos nos los vamos a encontrar agrupados en diferentes categorías según su funcionalidad En concreto vamos a tener 15 categorías Ay, perdón, 16 categorías, me he equivocado 16 categorías y todas ellas van a estar agrupadas en subcategorías ¿Vale? O subconjuntos Muchas de ellas van a estar relacionadas con la memoria Por ejemplo, puede estar relacionadas con otras funcionalidades Como la conexión con la base de datos Otras van a estar relacionadas con la replicación Entonces van a estar agrupadas en todas ellas En diferentes tipos Así pues, vamos a comenzar a hacernos cuerpo Con esto de la parametrización Y vamos a comentar algunas de estas categorías o subgrupos Como puede ser las relacionadas con conexiones y autentificación Tenemos configuración de la conexión Temas de seguridad, etcétera, etcétera Todo ello relacionado con la conexión Luego tenemos una agrupación Y un subgrupo dentro de esta agrupación Después también, como hemos comentado Pues tenemos también sobre replicación Entonces tenemos pequeños subgrupos Relacionados con cuáles son los servidores Que son los que, a dónde tengo que enviar Cuál es el servidor maestro, etcétera, etcétera O por ejemplo, otra categoría relacionada con el reporting Con el login Que vamos a guardar información dentro Entonces, dónde lo vamos a guardar Cuándo queremos que se guarde O el que queremos que se guarde ¿Vale? Entonces, bueno Pues esto sería un poco lo que vamos a intentar transmitirte En este podcast sobre Píldoras PostgreSQL Y vamos, estamos finalizando ya Con el primer episodio El episodio número cero de Píldoras PostgreSQL Un podcast donde vamos a intentar acercarte Nuestra pasión por este software de código libre Que tanto nos gusta Y que tanto nos ayuda con nuestros desarrollos Decirte que si te gusta el podcast Pues te pedimos que lo compartas en tus redes sociales Que nos envíes comentarios Y si no estás apuntado Te unas a nuestra comunidad de PostgreSQL Que vas a encontrar en todopostgresql.com Nuestra plataforma de cursos formativos Donde tendrás más de 40 cursos en español Relacionados todo ello con PostgreSQL Sin más, nos despedimos hasta dentro de dos semanas Así pues, sed bueno Y seguid con PogreSQL ¡Chao!